Gente, no sé a qué han venido si no era a morir No sabían Sin embargo, todavía tengo más Regresé como la gripa, tripa tu salud sin cita Federico, mora, se derrito, saura porque incita De indistinta forma, liricista, oculto atrás del pita-pita Un hospitalizado, olvidados, transmisiones Tanto así que ni siquiera van a entrar A pesar de lo angosto que las haga Sus balas no ayudarán a resistir mi modo niño Después de haber dormido un tiempo Penalizado desde dentro Sería el colmo hoy día y una tontería Verlo todo como si tuviera quince todavía Aún así reconozco que el conocimiento es basto No soy tocho pero el resto del camino aún es largo Mi cabeza es el patriarca Yo el obispo, ella me manda Me lleva de un lado hacia otro Pero este tablero no me dice nada Cerca de lo que debo decir en la misa de hoy Este templo de mí ya está hecho Pero de igual forma seguirá en construcción Y es que se prestó la ocasión Que la inspiración utilizó Para hacer su aparición Y alimentar al animal El cual perseguirá su ambición De ser el diestro del hip hop De sentirse el mejor De sentimiento es el motor Y mi razón primaria En varias que tengo guardadas Para motivarme a maltratarles Me siento Jorge Saldaña Teniendo que explicarles Lo que todo mundo sabe Que su rapa tanto asco Por base de su ignorancia Y es que es eso No sabe nada y se enorgullece No al contrario Se crece Siendo el caso pues prepárense Para despertar oliendo a ese Son tan tontos que gracias a ustedes El libro para seducir De Elizabeth Clark No la mantiene Con un plato de sopa caliente Puesto en la mesa No hablo nada más de rap Hasta en su vida personal Apestan Ni se esfuerzan siquiera Para hacer un rap decente Y su pareja Los engaña o la embarazan Vaya gente Me da pena ser madera Y que tu chica Solo se ama Come genes Ustedes son da green Hasta que llegue Hendrix Oh You should keep me a clave Tontos Es más Oye chica Préstame tu Marley Cuando estemos dentro de la habitación Sirve que de paso aprovechamos Ya que abriste mi cerveza Destrocemos el colchón Y así es Fuckers Happy birthday Hagan lo que quieran Be careful